Eres el camino que me guía Eres tú la vida que da vida Eres la verdad que me dio libertad Hola, Dios les bendiga Estamos por comenzar las grabaciones De el video oficial Jesús eres todo Estamos súper emocionados La verdad esto es un reto Si pueden ver la tela verde Todo eso es un reto para todos los camarógrafos Para los que están editando Y para los actores también Pero sabemos que Dios tiene algo especial Para ti con esta canción Dios les bendiga Damos gracias a Dios que todo va bien Es un reto hecho en casa 6 de la mañana Son las 5 y media Ayer terminamos a las 6 Entonces este es nuestro segundo día de grabación Pero ya vamos en un 80% Y aquí está todo el equipo Que ha hecho todo posible Estuvo muy bien Dios se glorificó Esperamos si les gusta Estamos emocionados Y agradecidos con Dios Un poco cansados Pero la pasión nos impulsa a dar más Un saludo para todos Tercer día Estamos listos Estamos listos Estamos videotaping Vamos a salir una vez más 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 ¡Vamos! Fuerte, fuerte Saludos un 14 Vamos a salir un 15 De Jesús eres todo. Esto va a quedar para la historia. Este video va a tocar miles de vidas y va a transformar a muchas familias. Bueno, seguimos en el tercer día. Y sabemos que esto se va a poner chido. Sabemos que Dios va a ser cosas grandes. Y en nombre de Jesús, esperamos que este video sea de bendición para la demás gente. Aquí estamos otra vez. Seguimos aquí preparándonos para la grabación. Y pues sabemos que Dios va a glorificar con este video. Pedro no nada más era pescador, también era carpintero. He resistado el amarillo con papel higiénico. Es muy bueno que se llama el caballo. ¿Puedo? y 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 ¡Oh! 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 ¡Oh!